Pensemos en un problema a un mayor. Él puede ayudar. Pensemos... Él puede ayudar otra vez. Pensemos en un mundo donde no existiera ese problema que nos ataca a todo el mundo. Las mujeres. Imaginemos por un momento que las mujeres no fueran un problema, sino una solución. Pensemos en un mundo... Bueno, no hubieras... No sería tan entretenido, pero... Así es como terminó pensando el protagonista de esta historia. Primero, debo hablarles de Ranulfo Maculay. Bueno, Ranulfo Maculay es un hombre callado. Poco conversativo. De hecho, Ranulfo Maculay no se mueve. De hecho, Ranulfo Maculay ni le gusta bailar, ni habla con nadie. Y las razones por las que Ranulfo Maculay sea así es porque está absoluta, completa y permanentemente muerto. Y ahí, en el funeral de Ranulfo, caían exactamente cada cinco segundos unas gotas de lágrimas. Y eran las gotas de lágrimas de Lady Sylvia Brunscar. Mujer experta, divina, hermosa, galante. Lo que se diría coloquialmente una mujer regia. Unos de pantera hambrienta y cabello dorado como el whisky harían de Lady Sylvia a la mujer perfecta. Si no, si fuera mi mamá. ¿Qué onda? La circunstancia no menos sabidiosa se encontraba en esta maravillosa mujer. En Lady Sylvia no es mi mamá. Y es que las partes más importantes del cuerpo las tenía dado. Tenía dos ojos, dos orejas, dos labios, dos brazos, dos senos, dos sueños. Y sí, Lady Sylvia es lo que algunas mujeres podrían llamar a una zunga, pero eso nunca le invitaría a los regia. Y pues que Lady Sylvia se haya casado a las 18 años con Ranulfo, que se encontraba a la edad de 73, ya agotado por la edad, y Lady Sylvia se encontraba con ese temperamento candente entrenado por el ejercicio de nueve, perdón, diez, nueve amantes. Pero Lady Sylvia nunca le fue infiel a Ranulfo, porque Ranulfo murió el mismo día de la boda. Y luego de eso, Lady Sylvia se casó con William Herbert Hackenchurch. Y las peleas por cada uno de los amantes que tenía Sylvia hubieran sido tremendas, porque William amaba extremadamente a Sylvia. Pero William era albino. Y como todos acá sabemos, los albinos no tienen el carácter de enfrentarse a una mujer, ni mucho menos de andar en bicicleta. Llegó el día en el que Sylvia se encontraba con su último amante, el amante español, Héctor Francisco Arencilla, o como algunos lo llamaban, que eran unos españoles, pero... de puta hostia. Senó español. Ese día, William se encerró en su cuarto para aplicarse una operación delicada. Al siguiente día, a los amigos y familiares más cercanos, les llegó una esquela, la cual me permitiré leer ante usted. Rogad por el alma de William Herbert Hackenchurch, que falleció víctima de un accidente doméstico el día 16 de enero, a los 33 años de edad. R.I.P. Esto de... accidente doméstico era un eufemismo, para referirse a que William se había tragado un cuarto de cianuro potásico. Paco Arencilla, el amante, causa indirectamente directa de este hecho, también recibió la esquela, a lo cual, su único comentario para William fue... Ken Betts. Comentario. Ocho días después, cuando Lady Silvia llegó ante él, completamente vestida de negra, de negro, de... de luz. ¿Por qué me dices? ¿Por qué se ha muerto? No. Porque se ha matado. Lo que opinas, igual que el forense. ¿Tú no te matarías por mí? Matarme yo. A lo que Paco, soltó una risa de 15 segundos. Matarme yo. A lo que Paco Arencilla, soltó una risa de un minuto. A ese Paco Arencilla, diéndose durante un minuto. Y Lady Silvia, herida en su vanidad, única guía, único ídolo, único dios de todas las mujeres, se levantó y era cunda, y le dijo, me eres capaz. A lo que Paco le dijo, diez meses no escapa. A los diez meses, el mismo día de la boda, Lady Silvia llegó ante él con una fotografía, y se la lanzó. Esa es la foto, y te ha sido el último, mis amantes. Paco. Paco muchacho. ¿Queréis que nos dé baño a la cena? Así pasaron siete años, en los que Lady Silvia les llevaba la foto de un nuevo amante, y Paco simplemente hace un eloque. Hasta que un día, Paco se vio interrumpido por un comentario de uno de sus amantes, el boda. Pobre Paco. ¿Qué estás haciendo? A lo que Paco, pidió a su criado que trajera el número treinta y dos veintisiete de la biblioteca. El criado, volvió con una edición miniatura de Don Quijote de la Mancha, esa maravillosa obra de arte que todo el mundo elogia, pero que nadie ha leído. Paco se puso a leerla en frente de su tonto. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un caballero de esos tonto. Y así continuó hasta terminar el primer capítulo. Habiendo terminado, les dijo a los socios, he leído esta edición miniatura de esta obra, no solo para demostrarles de que no estoy ciego, sino que mi vista es excelente. Y a veces personas que se ocupan de mis asuntos cuando yo no quiero hacerlo, pues tomaré una medida que les muestra a todo bicho viviente la medida consistía en lo siguiente. Paco mandó imprimir diez mil esquelas, las cuales, una de ellas me permitiré leer a tu ser. Héctor Francisco Arecibe, o sea, Paco, paseo de la castellana 90 Hotel Madre. Señor Don, espacio para el nombre, muy distinguido señor mío, habiendo tenido noticia de que es usted, el actual amante de mi esposa, Lady Sylvia Bruns Carter, y suponiendo que usted ignora que a mí me tiene sin cuidado el que usted le diga, amor mío, mi cielo, o cualquiera otra de esas simples tan frecuentes entre enamorados, siento el gusto de comunicar a usted por medio de esta circular que no tiene la necesidad de ocultar a los ojos de la sociedad esos culpables amores, puesto que yo, como marido, y presunto perjudicado, los autorizo desde el momento. Es muy grato ofrecerme a usted como su amigo y su servidor, Héctor Francisco Harense. Y así, a cada nueva amante de Sylvia le llegaba la esquela con la información correspondiente. Elías Pérez se preparaba porque Elías Pérez se iba a ir a Australia. Elías Pérez alistaba todas sus maletas porque Elías Pérez se iba a ir a Australia. Y la razón porque Elías Pérez se le estaba alistando todas sus maletas y todos sus querencias porque si era... Un momento yo llego el taxi. Venga, ¿a dónde queréis que te lleve? A la estación. Pero a la del centro, a la de las aguas, a la de Coruñas o a la de la 45? Es que acaso en Madrid hay cuatro estaciones. Bueno, y con la primavera, el otoño, el invierno y el verano serían ocho. Y Elías Pérez se sintió esa necesidad de nombrarle la prestigiosa reputación de su madre al chofer. Pero en vez de eso le dijo con voz cultural, ¡Ferdín! A lo cual, él respondió con la misma culturalidad, ¡San Bombo! Ambos habían descubierto que eran amigos de la infancia. Y ustedes, mi querido público, acaban de descubrir que a Elías Pérez le decían ¡San Bombo! Venga, pero ¿por qué te quieres ir a Australia? La verdad, me da igual irme a Australia o a cualquier lado. Entré conmigo al Polo Norte. ¿Polo Norte? Bueno, me da igual. No, lo que pasa es que te digo que el Polo Norte es un bar y ahí entre copa y copa me puedes comentar qué mujer te ha calado el corazón. Porque los espíritus sabios sabemos que cuando un hombre se quiere ir a Australia es porque una mujer lo ha hecho sufrir. Llegando al Polo Norte ahí efectivamente entre copa y copa San Bombo no le contó nada. Porque Fermín habló durante tontas horas. A las 4 y 47 de la mañana el dueño del bar los apuraba para salir porque ya iba a cerrar y Fermín viéndolo ahora viendo que se le hacía tarde para trabajar se despidió de San Bombo y se fue. San Bombo se quedó ahí en la puerta del Polo Norte viendo como Fermín se alejaba en el taxi con sus únicas maletas y pertenecían. Es ilícito haber llegado hasta este momento de la historia sin haber narrado el capítulo más importante de esto y es la razón por la cual San Bombo se iba a ir a buscar. Dos días antes San Bombo recibió una esquela la cual me permitiré leer algo. Héctor Francisco Arencillo paseo de la castellana 90 Hotel Madrid señor don Elías Pérez San Bombo muy distinguido señor mío habiendo tenido noticias de que es usted el actual amante de mi esposa Lady Sylvia Bruce Carter y suponiendo que usted ignora que a mí me tiene sin cuidado el que usted le diga amor mío mi cielo u otra cualquiera de esas simplezas tan frecuentes entre enamorados siento el gusto de comunicar a usted por medio de esta circular que no tiene la necesidad de ocultar a los ojos de la sociedad esos culpables amores puesto que yo como marido y presunto perjudicado los autorizo desde el momento con tal motivo me es muy grato ofrecerme a usted como su amigo y su servidor Héctor Francisco Arencillo debo aclarar que San Bombo no conocía ni a Lady Sylvia ni a Héctor Francisco Arencillo a mí me pareció una broma y la rompió la ropa pero como todo hombre les digo que está en esta situación y recibe esa esquela creyendo que es una broma la recogió la pegó y creía que era gracioso así que se la iba a mostrar a su historia pero luego un hombre lo digo que recibe esta esquela en esta situación y la pega y cree que es una broma la releyó pero como todo hombre es lógico que recibe esta esquela y está en esta situación y la relee comenzó a alejarse de la realidad y como todo hombre es lógico que se aleja de la realidad creyó que Francisco Arencillo lo iba a ver y como todo hombre es lógico que se aleja de la realidad que recibe esta esquela y que la pega y que cree que es una broma decidió irse a mostrar y ahí en la puerta del polo norte viendo como Fermín se alejaba en el taxi decidió volver a su casa porque no tenía más remedio cuando llegó ya eran las 7 de la mañana así que se dispuso a descanso pero a las 12 del día a la puerta llega una mujer esbelta divina galante lo querían coloquialmente una mujer cuando se encaró con San Bombo en el desvane le dijo el mandó al criado que trajera pastas y té o té y pastas se sentaron Lady Silvia cruzó las piernas y San Bombo se quedó admirándoles Lady Silvia para no interrumpir la contemplación tomó de la mesita el tomorrow is somebody o sea mañana es domingo el criado llegó pero ellos no se dieron cuenta porque San Bombo seguía observando las piernas de Lady Silvia hasta que dijo son iguales Lady Silvia después de cabalgar su pierna derecha sobre su pierna izquierda o cabalgar sus dos piernas sobre el brazo del sofá para mostrar bueno sin embargo yo sé que las mujeres que tienen piernas perfectas flaquean un poco en la figura de su cintura o en la figura de su pecho debería llamarlo a usted imbécil pero le voy a demostrar que lo es así que Lady Silvia se quitó el traje amarillo que ceñía su cuerpo quedando desnuda dando una vuelta con el maniquí para dejar el tambón volar mirar y así se acercaba a ella con el tío justo cuando estaba a escasos centímetros de ella ella le atravesó en la cara el tomorro y sunday usted entonces cree que por el simple hecho de desnudarme acabaremos descendiendo y revolcando una cama si quiere la podemos usar sin desnudar nada se ha perdido sin embargo su actitud y a su momento debe ser practicada así que por el resto de nuestra conferencia usted tendrá que verme completamente desnuda bueno casi desnuda ella dijo casi porque aún llevaba las joyas y los se sentó y usó el tomorro y sunday o sea mañana el domingo o al hoja de par cuénteme de sus asuntos no me llames señor llámeme usted divina el hecho de que yo esté desnuda se autoriza y se obliga a que se me divina cuénteme cuántas mujeres ha inaugurado usted así que espero que sea conveniente que nos amacemos y él se puso de rodillas y le besó el pie y ella le respondió con un tacón no he venido para eso no he venido para eso lo que pasa es que usted hace unos días recibió una esquela de mi marido y me ha extrañado le vengo a explicar para que no haya malentendido lo que pasa es que a mi marido cada dos cada semana le lleva la información de dos nuevos amantes pero hubo una semana en la que solo le puede llevar uno y hubo otra en la que no conseguí ninguno así que no me le sentí deseada no me sentí no me sentí galante no me sentí le aseguro divina lo sé lo sé lo sé que lo soy pero no podía dejar que mi marido sospechara así que desesperada tomé la guía de Madrid la abrí y el primer nombre que encontré fue Elías Pérez C es que me atravesé enfrente de mi marido y le dije Paco mi nueva amante se llama Elías Pérez claro claro Silvia le haré llegar la información correspondiente bueno la cual no me permitiré le dené esta nunca adivina y usted me ha confesado a que ha venido y ya que está desnuda pues no 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 confunda no confunda yo no soy una simple actriz de telenovela yo soy una heroína sin embargo Elisipia se puso de pie y comenzó a contonear sus caderas rápidamente por la distancia mientras su mente pensaba lentamente porque elisipia tenía más acostumbrado me ver el cuerpo que la cabeza lo menos bastante con morir las mujeres espera usted yo no puedo concebir el amor de un amante que no sepa dar un salto doble hacia atrás y Zambombo dándose cuenta que el simple hecho de afirmar que podía dar un salto doble hacia atrás no era suficiente se paró con firmeza y dio el salto doble es la primera vez que usted da un salto doble así que elisipia se dirigió por las escaleras hacia el cuarto y ahí en el cuarto hicieron lo que un hombre y una mujer dijeron habiendo terminado Lady Silvia se colocaba su traje Zambombo se acercó por detrás hacia ella y le iba a dar un beso cuando ella dijo no 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 más no nunca más me tendrás entre tus brazos pero porque no he cambiado de opinión ya no quiero verte más y se alejó mientras bajaba por las escaleras Lady Silvia pensaba es guapo me gusta pero conviene ya que se lo he dado todo negárselo todo también para que me busque y sea mi esclavo y haga lo que sea por estar conmigo me gusta Zambombo en el cuarto pensaba me gusta es espelta es galante es tengo que hacer lo que sea para que esté conmigo tengo que me tiene que amar tiene que amarme tiene que amarme por encima de su marido la amo la amo porque el hombre es el ser más ingenuo de la creación donde las mujeres ponen cálculo y estrategia los hombres solo ponen simple y no quiero recalcar en los ridículos e imbéciles que somos los hombres al perseguir a una mujer bastará con decir que fue durante todo el mes de enero y en la última entrevista Lady Silvia se encontraba en la embajada en una fiesta con su marido Paco mientras vio por la ventana que Zambombo se escondía se escondía en la caja paralelipipédica de un taxi paralelipípedo es un cubo dorcido así eran los taxis en el mundo así que Lady Silvia bajó por la escalera rápidamente llegó al taxi abrió la puerta cuando cerró Zambombo y puso vamos a no 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 vamos a ninguna parte nos quedamos aquí mismo y no nos mompen es que acaso usted olvida que mi marido me está esperando en la embajada siempre es tu marido amigo mío ese es el problema con las mujeres casadas es que suelen ser esposas de sus marinas pero cuando se quiere entender aventuras no 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 he venido a que aclararemos esto de una vez por todas y por última vez última sí es que acaso he olvidado una vez más de que tengo esposo y que que tengas esposo eso nunca te ha impedido tener tantos amantes como hay bananas en La Habana crece más pero en la diferencia de sus amantes se han sido para mí como plumitas de colibrí en mi corazón sí en cambio tú ¿qué? tú eres el amor de mi vida mi profundo amor ¿por qué última vez? ¿por qué última vez? ¿no lo entiendes? es que eres incompatible con mi marido y amándote a ti tendría que dejarlo a él ¿y por qué no lo abandonas? porque le tengo miedo si San Bombo hubiera analizado la situación se hubiera dado cuenta que uno o Lady Silvia tenía un plan machabén o dos o dos era completamente estúpido porque solo una de estas dos razones haría confesar a una mujer como Lady Silvia que le tenía miedo a un marido como Paco a mí así que San Bombo decidió hacer algo enorme algo grande enfrentarse al marido San Bombo llegó a las 10 de la mañana a la puerta de la casa pero solo fue atendido hasta las 2 y media de la tarde porque Aren Silvia dormía durante todo el día de todas las semanas de todo el mes de todos los años de todos los años de su vida así que San Bombo con esa impaciencia de haber esperado todo el día creyó aplastar a Paco con sus palabras al decir soy Elías Pérez C mucho gusto mucho gusto soy Elías Pérez C venga hombre me agrada mucho que lo sea soy Elías Pérez el amante de su esposa Don Elías Don Elías Don Elías Tantos amantes tantos nombres no no pero por favor gusta un cigarrillo no no fumó entonces envenena con mujeres hermosas a lo que Paco ay hombre 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 siéntate por favor siéntate ya que no me va a recibir el cigarrillo siéntate esta casa como suya telado para que tenga el gusto de hacer lo que ella lo que le plaza pero le veo algo nervioso Don Elías porque no mejor quiere un agua de ashar para que esté más tranquilo no esté tan nervioso hasta que lo veo algo asar ah usted ya me ha ofrecido un cigarrillo en su casa hasta un agua con asar pero en verdad lo que quiero que me ofrezca es aléficit hombre pero lo quiero a usted mucho para ofrecerle una finca de tales cuidados y responsabilidades ¿olvida usted que yo disfruto de esa finca? porque usted la tiene en otro producto espérate le voy a dar un ejemplo usted vive en arriendo ¿no es así? ¿cómo se llama a tu arrendador? bueno Don Ramírez permite que usted viva en la casa disfrutando de todos los beneficios que hay en ella como es un baño un cuarto la cocina así que usted tiene la casa de Don Ramírez en Pustufruz pero una casa no es igual que una mujer claro que no claro que no pero usted no siga para obtener una casa hay que comenzar por levantarla para obtener a una mujer hay que comenzar por apostarla ciertamente una casa no es igual pero ¿olvida usted que yo a Don Ramírez le doy una cantidad de dinero cada mes para yo disfrutar de los bienes de esa casa y a usted no le doy nada que no me da nada que no me da hombre si usted me da lo más preciado la tranquilidad el hombre el tiempo que le disilvia gasta en pensar que le va a decir a su nuevo amante en que se va a poner en las cosas que ha dicho el tiempo en el que no me molesta me da lo más preciado que se le da a otro hombre la tranquilidad bueno y si me ha confesado que la disilvia lo molesta porque no no me la da en propiedad pues porque me he acostumbrado a ella a que se ponga esas ligas por la mañana a su olorcito por toda la casa a esa risita que hacen las mujeres cuando quieren pedir dinero y que no no se la puedo dar en propiedad su última palabra última palabra si que tan bombo le dio la mano a y se dispuso a ir pero justo cuando estaba en la puerta otra vez retumbaron en su cabeza esas palabras eres mi amor eres mi amor eres mi amor así que se volvió con fiereza se quitó los guantes y de un cachetadón retó a Paco los retos Paco se levantó muy calmado sobándose la mejilla y con su brazo derecho de un solo golpe perfecto dejó noqueado a San Bombo cuando San Bombo se levantó Paco se encontraba en un sofá tomándose un vermo y fumándose Don Elías hombre ha despertado sin ver teme por haberlo noqueado pero es mi deber como nombre de sociedad haberlo golpeado porque haberme defendido es más mientras usted estaba dormido me tomé la libertad de vivir tus ideas comparadas con la mía de la vida San Bombo las tomó y las de yo me permitiría lo que Elías Pérez del San Bombo pensaba del amor sentimiento exquisito inexpresable